¿Qué es lo que ha pasado amigo? Este perro normal no se ha cruzado ¿Se le ha cruzado el perro? Sí, está conseguido, normal el perro se ha cruzado Están viniendo, Juliaca ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? De Suchis Estaba ahí bien, estábamos viniendo Este perro se ha cruzado, ya yo la he venido y se ha cruzado El perro está de uso, estám viniendo El perro está de uso, está en medio De su cuerpo está en medio De su cuerpo está en medio El perro está de uso, el perro está en medio Mamita, pero vamos a ir al hospital Porque tienes un corte mamita Tienes que coserte mamita Te puede sobreinfectar mamita Tu nariz también está A mi esposa ya la va a llamar No, al hospital que vengas tu esposa Que vengas al hospital en todo caso, Sanito Que venga al hospital ¿Cuál es el primero del par? Sí, primero del par Sí Cuida, cuida tu par, miren ¿Se ha pedido algo? Sí, ya ha salto ¿Llaves del volto? ¿A este peor lo has chocado? Sí, aquí, de frente se hay un set. Está bien normal Se hay un set de frente ¿Qué es el corte? Sí Vamos al hospital Mamita, ¿vamos? Sí Un paso, un paso También, también, ahí Al carro, mamita, adentro Adentro, adentro, adentro Sí No, mamá, ¿qué va a ser ese lado? No, mamá, ¿qué va a ser ese lado? Creo que están bajando, creo No, mamá